Aristóteles Sandoval presentó el plan de salud que pretende implementar en caso de ganar las elecciones. Ante miembros de la Sociedad Médica de Jalisco prometió construir el Centro de Trauma de Occidente para atender a víctimas de accidentes, crear el Instituto Jalisciense de la Nutrición para abatir el problema de la obesidad, así como el Instituto del Adulto Mayor. El prista señaló que se requiere reestructurar el Seguro Popular e invertir más recursos en materia de salud. Tiene que mejorar por mucho, tiene que haber una política real. El Seguro Popular se ha quedado corto a las necesidades reales de los ciudadanos. Su política no es una política que genere el acceso universal como lo establece la propia Constitución. Adelantó que integrará las instituciones de salud para garantizar la cobertura universal para todos los jaliscienses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!